¡Hola a todos pequeños noblings! ¿Qué tal estáis? A mí me veis llena de energía porque hoy viene uno de mis vídeos favoritos Ya lo sabéis, hoy toca unboxing y toca book haul Algunos no he podido esperar para abrirlos y otros pues he dicho Andrea por favor inténtalo Hoy tenemos varios paquetes que abrir que son incontotal y pesan muchísimo Ya sabéis que en este canal abrimos los paquetes con tijeras de manicura Vale, genial, hay un paquete que abrí Dentro de otro paquete como suele ocurrir ¡Ay no! ¡Pero está abierto! A ver, un momento Vale, pues tenemos este de aquí que ya está abierto Y... ¡Ay madre! ¡Ay madre! Primero voy a sacar el libro ¡Qué guay! No pensaba que iba a ser en relieve El libro es Goodbye Berlin de Wolfgang Herringdorf Oye que yo sé hablar un poco de alemán, ¿eh? Nur ein bisschen, aber ich spreche Deutsch Por fin ha llegado este libro que tengo entre mis manos Y os voy a explicar por qué lo esperaba tanto Y es que la otra cosita viene también dentro del sobre ¡Os la voy a enseñar! ¡Me han traído un póster! ¡Ay! ¿Por qué soy tan fan? Bueno, bueno, bueno La cosa es que aquí tengo el póster de la película Y es que han adaptado el libro de Goodbye Berlin Vale, aquí tenéis el libro Y aquí tenéis el cartel de la peli Bueno, tengo dos Pero ya estaréis a la idea Voy a dejar uno aquí ¡Ay! ¡Que se cae! Este es el cartel Y pone dos amigos Un viejo coche robado Y un verano que cambiará sus vidas para siempre Yo había visto la película Y me ha encantado Y por eso quería tener el libro Porque ya sabéis que soy mega fan Bueno, el caso es que la película se estrena el 19 de mayo La película trata sobre los dos chicos Que veis aquí en el póster de la película Goodbye Berlin Los dos chicos son como los inadaptados Raros, marginados No me gusta llamarlo así Pero ya sabéis a qué tipo de personaje me refiero El caso es que nadie se habla con ellos Así que por ciertas circunstancias de la vida Que no os quiero adelantar Los dos van a emprender un viaje, ¿no? Entonces sus vidas no han sido del todo fáciles Pero bueno, para su edad Demuestran mucha madurez Y por eso creo que la película es tan guay Y es que el póster representa perfectamente El mensaje que se quiere transmitir con la película Y yo creo que llama un montón la atención Y me gusta que la haya hecho tan guay Igual que la portada del libro O sea, son como los dos muy similares Que os recomiendo muchísimo Que la vayáis a ver Como os digo, se estrena el 19 de mayo Seguimos con el siguiente paquete Que creo que ya sé qué libro es Porque es un paquete muy finito Y llevo un tiempo esperando un libro muy finito Vale, genial Siempre acabo rompiéndolo ¡Sí, es este! ¡Ay, qué chulo! Normalmente a veces cuando recibo los libros nuevos Ya los he visto en la librería Y la impresión no es tan así Pues porque ya los he visto Ya los he tocado Pero este no lo había visto todavía Se llama Retratos de lo invisible Y es la nueva novela de Anne Santiago Que la conoceréis por Cartas a ninguna parte Pues esta es... Bueno, novela no Que en realidad es un poemario Pero bueno Se me ha ido la pinza ahí, ¿vale? Lo siento Es un poemario que mezcla por dentro Poemas con páginas negras Páginas blancas También hay ilustraciones Hechas por Alexis Bukowski Y dentro de la cubierta Dice que tiene un póster Así que vamos a verlo ¡Ah! Vale, vale Ya lo he pillado Es básicamente esto ¡Ay! Me encanta Mirad cómo es cuando quitas la cosa esta Que no sé cómo se llama La... no es una faja La sobrecubierta Eso La verdad es que me parece un libro precioso por fuera Seguro que también lo es por dentro Porque tengo mucha confianza en Anne Leí su primer libro y me gustó muchísimo Me sorprendió un montón Yo no solía leer antes poesía Y gracias a ella y a otros autores estoy leyendo muchísima más Así que ya os contaré Seguimos con este paquete Que este ya... Si yo no tengo ni idea de lo que es Pero realmente ni idea Apareció en mi apartado de correos Tengo que decir que me gusta este abre fácil que tiene Si funciona, claro Así Así que me gusta ¿Ves? Este libro... Un momento Estoy un poco perdida Esta es la segunda parte del que ya me enviaron ¿Verdad? Es que este no lo he pedido Se llama Solo fue un juego de Kylie Scott Y tiene que ser una segunda parte porque... Sí, vale El primero era todo en una noche Es que lo estoy viendo aquí ahora Ya me suena a mí que era rosa Por ahora tengo una lista de pendientes gigantes Y como se acercan exámenes Pues tengo que priorizar un poco los libros como pueda El siguiente paquete es este de aquí Y chicos Os voy a contar la suerte que tengo en la vida Vuestros ya la sabéis Si no, pues solo tenéis que ver el vídeo que hice De Si te ríes, pierdes Donde todo me salía mal ese día Pero es que tuve la suerte de Después de hacer bastante tiempo de fila Conocer a la autora de los libros de la lección de August Etcétera Que es R.J. Palacio Bueno, el caso Que después de tanta fila yo estaba ya derrotada Y cuando me tocó a mí Es que no me podía ni creer que ya me iba a firmar a mí Bueno, pues justo había sacado un nuevo libro Y yo lo pedí y estaba en plan Por favor que llegue el viernes Porque la firma era en domingo Y adivinad que ya llegó el lunes Así que nada No me ha podido firmar este libro Una pena Pero aquí está Es el que me queda para completar mi colección De la lección de August Así que vamos a abrirlo La mala suerte no impedirá que tenga este libro Bueno, sí, igual me llega ruto o algo así No sé Vamos allá Ay, ay, qué bonito eres Ay Escrito e ilustrado Claro, es verdad Ella es ilustradora Me acuerdo que leí en la biografía de R.J. Palacio Que ella ilustraba portadas Y que soñaba con algún día Ilustrar la portada de su libro En plan, cómo sería si escribiera un libro Ay, qué bonito Ay, sé que no soy un chico normal Por favor, Daisy No puedo Ay, no puedo con este libro Mi madre dice que soy único Dice que soy maravilloso Mi perra Daisy está de acuerdo con ella Ay, Daisy Mira, no quiero sufrir más, de verdad Que ya he sufrido demasiado con esos libros Luego lo leeré cuando esté un poco más relajada Y vamos a ir con el último paquete Se trata de la segunda parte de Quién mató a Alex Que se llama El secreto desvelado Yo ya he leído la primera parte Os hablaré de ella próximamente En el wrap up de abril Que sale enseguida No os preocupéis Y eso es todo con respecto Uy, que le doyó un golpe a la estantería Y eso es todo con respecto A los libros Que me han llegado Y ahora vamos con El book haul general Que ya sabéis que yo Siempre tengo dudas De si lo he enseñado Si no lo he enseñado Si lo he sacado en el canal Si lo he sacado en Instagram Así que bueno Si alguno lo he repetido dos veces Pues no me odiéis No penséis que estoy loca Un poco sí Pero ya me entendéis He recibido varios libros El que más dudas tengo De si lo he enseñado o no Es este de aquí Lo he enseñado Se llama Historia del futuro Según Glory o Brian También he recibido Este libro de aquí Que se llama Balas en la pizarra Tan solo un segundo Este libro ha recibido Muy muy buenas críticas Así que lo voy a leer Me lo estoy reservando para verano La flor de fuego Que es un libro del que ya os he hablado Os voy a dejar por aquí arriba El vídeo en el que lo mencioné Y por cierto Zaragoza Lo presentamos Este viernes 12 de mayo También he recibido Este libro de aquí Si habéis visto mi último vídeo Que tenéis que verlo Por favor no os lo perdáis Porque es que tenéis que leer Este libro Corred insensatos A ver el vídeo del martes Porque os voy a convencer De por qué tenéis que leer Esta novela tan preciosa Por último como libro También recibí este de aquí Que es Harry Potter A través de los mapas Es un libro que me enviaron Por ayudar en un programa De crowdfunding Para publicar este libro Y venían un montón de cosas En la caja Cuando lo abrí En su momento Una de ellas es esta lámina Os la voy a enseñar ahora Mirad que pasada Me parece impresionante No la he colgado todavía En la pared Para poder enseñarosla En el vídeo También tengo la película Animales fantásticos No sé Es que la he visto ahí Y digo Me hace ilusión sacarla Cuando pasen los exámenes La volveré a ver Porque la pensaba ver ahora Pero como se me ha ido La pinza con la de Goodbye Berlin Pues no me ha dado tiempo De volver a ver esta Os voy a mandar desde aquí Un beso muy muy fuerte Muchísimas gracias Por estar aquí otro día más Y nos vemos La semana que viene Con más vídeos Martes y jueves A las 7 Adiós